Hola amigos, hoy vamos a ver el resumen de la película Casanova. Una joven dejó con lágrimas en los ojos a su hijo para que viviera con su abuela y le prometió que volvería por él algún día. Varios años después en Venecia, Casanova era muy famoso por su promiscuidad con las mujeres. A menudo merodeaba por los teatros de marionetas por toda la ciudad en busca de presas. A pesar de su mala fama de mujeriego, Casanova se ganaba el corazón de las mujeres. El tribunal religioso de la Santa Sede siempre consideraba a Casanova una persona peligrosa. Un día, cuando estaba disfrutando unos momentos apasionados con una mujer, Casanova se enteró de que la gente de la Santa Sede le estaba buscando, así que huyó. Sin embargo los perseguidores no se rindieron, estaban decididos a atrapar a Casanova. Sin más remedio Casanova tuvo que esconderse en un aula de la universidad. En ese momento Francesca tenía una presentación ante la clase, afirmaba que tenía profundos conocimientos de ciencia y sabía cómo hacer volar un globo aerostático. En esa época a las mujeres no se les permitía ir a la escuela, por prejuicios sociales, se opinaba que las mujeres solo debían quedarse en casa para lavar la ropa y dar a luz. Al ser perseguido por la Santa Sede Casanova saltó para coger el globo aerostático y escapar. Pero fracasó por lo que fue detenido de nuevo. Casanova fue declarado culpable de allanamiento de morada y violación de la virginidad de una mujer, y sería ahorcado el día siguiente por la mañana. En ese momento apareció de repente el príncipe Dou para rescatar a su amigo de la pena de muerte. Después de que Casanova fue liberado, Dou dijo que la Santa Sede no podría ser demasiado indulgente con él para siempre. Dou le ofreció a Casanova dos opciones, o bien se casaría pronto o bien sería desterrado de la ciudad. Si Casanova tuviera una familia, tendría más que preocuparse por encontrar mujeres. Dijo Casanova que no se iría de la ciudad porque tenía que esperar el regreso de su madre. Victoria era una de las chicas más guapas de la zona. El vecino de Victoria, Giovanni, estaba enamorado de la chica desde hacía mucho tiempo. Un día, Casanova y el criado Lupo acudieron a la casa de Victoria con la intención de pedirle matrimonio a ella. Pero Donato, el padre de Victoria, no quería casar a su hija con un mujeriego de mala reputación como Casanova. Todo cambió cuando Victoria le rogó a su padre que se casara con Casanova. A petición de su hija, Donato tuvo que aceptar casar a Victoria con Casanova. Giovanni estaba entonces muy enfadado con Casanova porque éste le había robado a la persona de sus sueños y quería tener una pelea de espadas con él el próximo día. Casanova aceptó el desafío, pero el que participaría en la pelea sería el criado Lupo. Al volver a casa, Casanova entrenaba a Lupo, pero el criado resultaba demasiado inútil. Sin más remedio, Casanova tuvo que luchar el mismo contra Giovanni. Al día siguiente, los dos se ponían máscaras para luchar. Durante una feroz lucha, Casanova presionó fácilmente al oponente en la esquina y ganó, entonces le dio la espalda al oponente. Sin embargo, el oponente se coló en Casanova. Al mismo tiempo, Lupo descubrió una mentira de que el espadachín no era Giovanni, sino Francesca. Resultó que Francesca estaba preocupada por Giovanni, así que decidió luchar por su hermano. Después de hablar un rato, Casanova se interesaba mucho por la chica. Pero Francesca odiaba a los Don Juanes como Casanova. Tenía que utilizar la identidad de Lupo para defenderse, pero no resultaba nada bien. Al llegar a casa, Casanova le dijo a Lupo que tenía demasiada prisa por comprometerse. Al día siguiente Casanova se enteró de que Francesca también estaba comprometida. Al ponerse en contacto con Giovanni, Casanova se enteró de que su hermana no quería ese matrimonio porque tenía un amor secreto. Casanova, sintiendo curiosidad, siguió a Francesca hasta una pequeña casa. Cuando Francesca se marchó Casanova y Lupo entraron a escondidas en la casa y descubrieron el manuscrito literario del escritor Bernardo Guardi. Guardi era muy famoso por atreverse a defender los derechos de las mujeres. Esa noche Francesca recibió la noticia de que su rico prometido, Paprizio, iba a visitarla. Aunque no quería, Francesca tenía que aceptar el matrimonio porque su familia estaba muy endeudada. Al día siguiente Casanova volvió a coquetear con Francesca, pero ella no estaba interesada en él. Sin más remedio Casanova sacó unas líneas del manuscrito de Guardi para hablar con Francesca. Francesca se sorprendió por ello, ya que esas líneas estaban todas en una obra inédita, mientras que Guardi era Francesca. Tras despedirse con Casanova, Francesca corrió a la casa para encontrarse con el falso Guardi, que había alquilado. Francesca afirmó que ese hombre había filtrado su obra, pero él lo negó repetidamente. En su casa, Casanova fue informado por Lupo de la llegada del prometido de Francesca a Venecia. Casanova ideó un plan para sabotear ese matrimonio. Un día, justo cuando Paprizio bajó del barco, Casanova se hizo pasar por la familia de Francesca para recogerlo. Casanova mintió a Paprizio diciéndole que el hotel que había reservado estaba cerrado. Así que Casanova convenció a Paprizio para que se alojara en su casa. Paprizio no tenía dudas al respecto. Sin embargo, todas sus acciones estaban vigiladas por la gente del tribunal religioso. Como el tribunal era lento y burocrático, la Santa Sede designaba el caso al obispo Pucci. Pucci despidió directamente al hombre del tribunal religioso y él mismo se ocuparía de los delitos de Casanova. Mientras Paprizio se duchaba, Casanova rebuscaba en su baúl en busca de información. Casanova encontró el libro de Guardi que Francesca envió a Paprizio. En ese momento Casanova ideó inmediatamente un plan, diciendo que él era Bernardo Guardi. Paprizio no dudó nada, incluso pidió consejo a Casanova para hacer un caso con su prometida. Casanova le pidió a Paprizio que se quedara allí para adelgazar, mientras que él iría a casa de Francesca para hablar. Casanova utilizó la identidad de Paprizio para ir a casa de Francesca. Pero Francesca no creía en sus palabras, Casanova entonces presentó la obra que Francesca había enviado a Paprizio, hasta allí, la chica creía que era cierta. El obispo Pucci empezó sus acciones, detuvo al hombre alquilado por Francesca. Consideraba que la petición de igualdad para las mujeres es una herejía. El hombre detenido era conocido como Guardi, el autor que se especializaba en escribir este género. En el juzgado, el hombre dijo repetidamente que era un empleado, pero nadie le creyó. Al mismo tiempo Casanova hacía cosas extrañas para engañar a Paprizio y hacerle perder peso. Inesperadamente el estúpido ricachón creyó que esas acciones eran reales. Cuando Casanova salió de la casa, fue sorprendido por los hombres del obispo Pucci. Casanova pensó que iba a ser encarcelado, pero no, el obispo Pucci no conocía su rostro. Pucci creía que era Paprizio y le preguntó por qué estaba en casa de Casanova. Casanova le respondió que solo había venido a alquilar la casa. En ese momento Pucci quería que colaborara para detener el lastivo Casanova. Uno de los subalternos de Pucci le informaba que el hombre que arrestaron no era Guardi, porque era analfabeto. En ese momento Casanova se enteró de que Francesca no tenía un amante secreto, sino que solo iba al lugar para escribir un libro. Esa noche Casanova llevó a Francesca a una fiesta y descubrió que Victoria también estaba presente sin el permiso de su padre. Casanova informó a Donato de su presencia y se quedó cómodamente al lado de Francesca sin miedo a ser descubierto. Al mismo tiempo, el obispo Pucci llegó a la casa de Casanova. Detuvo a Paprizio porque creía que era Casanova. En la sala de interrogatorios Paprizio no admitió ser Casanova, lo que hizo sospechar a Pucci. Al cabo de un rato, el criado de Paprizio también presentó documentos que aclaraban la identidad de su amo. Pucci se daba cuenta de que había sido engañado, por lo que preguntaba a Paprizio quién era el verdadero propietario de la mansión y recibió como respuesta que era Guardi. En ese momento, Pucci concluyó que Casanova y Guardi eran la misma persona. Inmediatamente llevaba a sus subordinados a la fiesta para detener a Casanova. Por otro lado, Casanova mantenía una conversación amorosa con Francesca y la llevaba al globo aerostático que había fabricado y ellos volaban al cielo. Durante la fiesta a Andrea, la madre de Francesca, se sorprendía al ver a Paprizio, el que también quedaba cautivado por su belleza. Andrea decidió sacrificarse quedándose con Paprizio, él también estaba muy satisfecho con esta elección. En el globo Francesca reconoció al verdadero Paprizio por su cartel promocional. Esto obligó a Casanova a confesar su verdadera identidad, y Francesca se puso furiosa. Cuando los dos acabaron de aterrizar, Pucci y su subordinado se acercaron inmediatamente para arrestar a Casanova. Bajo la identidad de Guardi, Casanova fue acusado de herejía y de ir contra la moral sexual prescrita por la Santa Sede. Francesca quiso explicarse, sin embargo, fue detenida por Casanova. Casanova decidió sacrificarse por la chica que amaba. El día del juicio, Francesca aparecía como abogada defensora de Casanova, tal vez lo perdonara y lo aceptara. Cuando se hablaba del escritor herético Guardi, Francesca declaró y admitió que ella misma era Guardi. Al final, Casanova no pudo librarse del delito de moralidad sexual y Francesca también fue declarada culpable de herejía, por lo que ambos debían ser ahorcados. En el momento en que Casanova y Francesca estaban a punto de ser ahorcados en la plaza de San Marcos. Apareció un cardenal y anunció que el papa había indultado a todos los prisioneros que iban a ser ejecutados, porque ese día era el cumpleaños del papa. Tras librarse del crimen, Casanova se dio cuenta de que la mujer que estaba junto al cardenal era su madre. Ella había vuelto para cumplir la promesa que le hizo a Casanova en su infancia. Tiempo después, se descubrió que el cardenal, que apareció en la plaza de San Marcos ese día era en realidad un impostor, que era el padrastro de Casanova. Al final de la película, Casanova y Francesca vivían felices juntos. La película termina aquí. Si te parece interesante haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Adiós y hasta la próxima película.